Muy buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en el Hospital Civil, donde bueno pues hoy se cumplen 19 días de que se instaló la Asamblea Permanente en Oaxaca ante la falta de tacto político, de sensibilidad humana y de capacidad por parte de las autoridades del gobierno del estado para negociar el regreso. A los centros de salud por parte de los trabajadores de este gremio. Continúa la exigencia del despido de Juan Díaz Pimentel como secretario de salud en el estado de Oaxaca y no al despido de personal eventual. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.